En otros temas, Estados Unidos experimenta temporadas de influencia estacional. Todos los años, a esta temporada se le llama temporada de influencia. Así es, sobre esta enfermedad vamos a ver un informe de Patricia Izquierdo. Muchos son hospitalizados cada año por contraer la influenza o el conocido flu o gripe. Otros dejan de ir al trabajo por malestar corporal, sin embargo, lo que más aterra es el número de muertes. Según el Centro para Control y Prevención de Enfermedades CDC, las muertes relacionadas por influenza en Estados Unidos durante la temporada del 2017 al 2018 fueron 79 mil. Estas muertes hubieran podido prevenirse si las personas se hubieran vacunado. Los expertos recomiendan recibir la vacuna contra la influenza a los seis meses de edad para prevenir la enfermedad. Raúl, viene la temporada invernal, ¿te has vacunado contra la influenza? Sí, ya nos vacunamos, de hecho, no tienen mucho tiempo y pues ya estamos vacunaditas. Sí, una ocasión me vacunaron cuando estuve visitando a un familiar en el hospital y pues sí, me fue muy bien, sí me cubrió de la enfermedad. La vacuna contra la influencia se puede conseguir en centros médicos, clínicas y farmacias. Así que la recomendación de los expertos es vacunarse en esta temporada invernal. Desde Los Ángeles, Patricia Izquierdo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.